Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Todo ha sido una ilusión porque lo que yo tengo es un conejito por aquí, una chistera vacía por aquí y si decimos la palabra mágica, león vive la magia y la magia vive el león, pues también desaparece el conejito. La magia debe continuar. Más de 50 localidades leonesas se volverán a llenar de ilusión del 25 de diciembre al 1 de enero. El Festival Internacional León Vive la Magia llega a su 17ª edición que estará marcada por el COVID. Somos conscientes de que la magia en estos momentos es más necesaria que nunca y los magos y los artistas en general tenemos la omisión y la obligación de generar sonrisas, de generar ilusión y de generar felicidad. Algo que creemos que por lo que estamos todos viviendo es más necesario que nunca. Demostrando que la cultura es segura, este evento se desarrollará cumpliendo todas las medidas de seguridad interpuestas por el coronavirus. Un festival que gracias al apoyo de todas las instituciones seguirá poniendo a León en el mapa de la cultura. Engrandeciendo y poniendo en el mapa a León a través de este gran evento de ciudad que es el Festival de Magia y por otro lado hacerlo lo más asequible posible y accesible posible a todos los ciudadanos leoneses y gente de fuera. No solo a nivel provincial sino como bien habéis dicho a nivel también regional, a nivel de Castilla y León, a nivel internacional. Por eso es el Festival Internacional de Magia de Castilla y León. ¿Por qué? Porque se la ha ganado por méritos propios. Y en estas navidades con la ilusión y la magia que todos los años a finales de diciembre brilla en los corazones de las leonesas y los leoneses. No solo León, la provincia también participa activamente. Miles de espectadores disfrutarán de las más variadas técnicas y disciplinas del arte de la magia en un año en que todos los pueblos pueden participar. El Instituto Leones de Cultura apuesta este año por este festival más que antes porque lo abre a todas las juntas vecinales. Y esto es un hecho que nunca había ocurrido. En los próximos días aprobaremos una convocatoria a la que podrán concurrir más de 1.200 entidades locales menores para que no solo los municipios pequeños tengan acceso a este festival sino también nuestras pequeñas pedanías de todos los rincones de esta provincia. Muchos de los eventos que se venían realizando en años anteriores tendrán que ser adaptados y algunos de ellos no se podrán realizar en una programación que se reparte en siete bloques de actividad frente a los nueve celebrados en ediciones anteriores. Lo que no faltará serán los espectáculos en el Auditorio Ciudad de León con Max Lari como maestro de ceremonias. Que no se ha dado en nuestro país ningún caso de contagio en ningún teatro, auditorio o sala de espectáculos. Insistimos, la cultura es segura al 100% en nuestro país. La gala unipersonal protagonizada por el mago hispano argentino Iñaki Zabaleta, la ruta de la magia por el Teatro San Francisco y Espacio Vías, los espacios con magia en la bodega Regia, Zequiel, Bar Ecola o El Traga y la magia gratuita en la Casa de Cultura de Armonía y Trabajo del Cerecero completan la extensa programación de esta edición.